¡Trancos! Volar mi piloto y un baby por las nubes siempre Cuando ando en la calle cargo equipo Y a mi compadre chameando al frente Si no quieres no Si no quieres no Pónganse bien verga Siempre en el sector El pelo largo y con un reloj De diamantes finos Si no quieres no ¡Trancos! ¡Trancos! ¡Yo soy puta madre! Si no quieres no Con la sangre fría Los nervios al tiro y fumando bien más de gente Ahí me ven en la capi Siempre bien pendiente Contado en las laminadas pa' que los tiros Pura verga no se entren Puro comanche bravo no la piensan dos veces Y pa' mencionar Siempre ando al millón Una güera y una prieta No la jueguen mucho Que saco el dragón Si no es de uva Que sea de cocó Pero que sea lavada Si no quieres no Si no quieres no Si no quieres no Nos ven en verguenza por el sin control El pelo largo y en un chilenón Trae los vidrios duros y adentro un tos Amor Y a mí me encuentras en la cama Y a todos No siempre en la cama Son Uva Para toda la plebada que está esperando este dueto Mala racha con mi compa Tony Aguirre Mi compa Daré Jálese viejo De los corridones bélicos Dice mano mano así compa Luis compa Daré Fierro Despacio subí un que otro escalón Ahora soy quien soy Jálese bochito Y así suena su compa Luis Ebre Jálese lo que es patónico para ver Tierra colorado El burro corrido bélico viejillo Tomás Dos preciosos muchos Fueron malas rachas las que pasé por el dormido Humillaciones por ser quien soy Uno del montón Por no tener baro me despreciaron Qué culo son Ahora me ven firme En un deportivo haciendo billetes y muchos business Despacio subí un que otro escalón Y ahora soy quien soy No me siento más pero hablando de antes Si estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen respaldo Y pronto andaremos por el rancho patrullando sin descanso Y aquí ando bien aguareado 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 Los que me conocen Saben quién soy No me escondo yo Algo entre la bola Y aquí ando bien aguareado Dos veces perdí mi tierra Y aquí el nano se la quema Y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien aguareado Cuento colmo y buen respaldo Y pronto andaremos en el rancho Patrullándose el descanso Ay, 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 ay Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 ay Llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 ay Llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ocupo El calor que me dabas No es justo Que tú ya no sientas nada Si tú decías Que tanto me querías Y ahora me dejas solo Dime por qué tú me mentías Nada sentías No lo perdonó Me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor Voy a sacarte de mi corazón Pero al estando Que no te imaginas La daga en el pecho Que me cargo hoy Sufro por culpa De mi mala suerte Como me duele No poder tenerte No poder verte Quiero abrazarte Pero qué lindo Fue conocerte Y ando sufriendo Porque no te veo No sé qué cargo Que me siento reo Andaba arriba Caí pero feo Ya no me escribes Ya no te leo Ya no le tomo sentido A la vida Desde que no estás No dejó la bebida Ando dolido Desde tu partida Como chingados Encierra esta herida Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir Que vivo Ahogándome en alcohol Ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir Que vivo Ahogándome en alcohol Ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás Me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo Como te extraño Quiero mi niña Volver a tu lado Ahora que fumo Me siento algo raro Extraño tus besos También tus regaños Quiero que sepas Que ya hace unos días Me encontraba perdido En la bebida En una cantina Miré a tus amigas Les pregunté Que si como seguía No contestaron Ellas se burlaron Será difícil Volver al pasado Ahora soy otro Ahora he cambiado Me la llevo A arrebatar En todos lados Quiero que sepas Que no te he olvidado Ey No te he olvidado Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir Que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir Que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ey, 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 ey Yo representando a Sonora Es el Lefty, papá Así lo más viejo Duro Caborca Salvo y recolorado Sonora, viejo Luis R Con Riques Es el Lefty, papá Cocobélico Despacito no quiere raíces Ya sabrás, no ¡Tracas! Ando más crudo que un spicy tuna No hay pedo Ya salió la luna Ahorita me aliviano Siempre me pelea por loco Pero le cumplo sus antojos Porque traigo lavada De fresa y coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Gustav, guasto De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Siempre me pelea por loco Y uno atravesado Que traiga más pistos Pa' seguir el coto La paca que traigo La exploto Pa' tener en cuatro ese toto Por tener en cuatro ese toto La paca la exploto Por tener en cuatro ese toto La paca la exploto Por tener en cuatro ese toto La paca, la paca la exploto Que traiga la de champán Y me pega otro polvo Que yo ando bien loco La de mi le gusta la de champagne Me traigo otro polvo a esta boca que aquí traigo del otro Porque traigo lavada de fresa y coco De fresa y de coco lavada de fresa y de coco De fresa y de coco lavada de fresa y de coco De fresa y de coco lavada de fresa y de coco De fresa y de coco lavada de fresa y de coco Inhalando polvo de esas tetas Ahí traigo la 40 para que el que se entrometa Y se la vacío al primero que se atraviesa Porque estoy hondeado y estoy mal de la cabeza Prendan del otro feliz, liberan al Willy Traigo pura miel en la que ellas me dicen Winnie Prendan otro feliz, liberan a Willy Traigo pura miel en la que ellas me dicen Winnie ¡Sí! Me traiguen las de champagne Me pego otro polvo que yo ando bien loco La baby le gusta las de champagne Me pego otro polvo que a vos que aquí traigo del otro Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco lavada de fresa y de coco ушto Y questa guapato De fresa y de coco lavada de fresa y de coco De fresa y de coco lavada de fresa y de coco Quiole quiole De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Siempre bien jalao, no he dormido, no he parao He polvao y activao y ahorita ya ando tricao Si vivo bien feliz, con un polvo en la nariz Siempre ando de Paris, con las babies de Paris En el carro, en el hotel, donde quiera lo voy a hacer Yo la grabo con el celo y la subo pa' la red Y me pide que le de, y me pide que le de Y me pide que le de, que le de, que le de Que traigan las de champagne Me traigo otro polvo que yo ando bien loco Las babies les gustan las de champagne Me traigo otro polvo que acabo aquí, traigo del otro Lavada de fresa y coco, de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Cricket y Neto produciendo Suiz R Tracas, yo Pesgarto Jalados compa Daré Papas traigo hasta pa' un caldo y en las dos puertas vengo chicoteado No más se ve el polvadero Y hasta enfrente viene el patrón De negro de civilazo Soy el pillillando pila Ya saben cuál es la línea Y la montaña es la que patrocina Digan rana y brinco en calor Y si hay que dar la vida pues la doy Fiesta cuando se amerita Y si anda chueco aquí se te encarrila Si ando franco prendo un toque son Bien pendiente al radio porque está cabrón Y cierran portones mientras se coordinan las operaciones Las tacos pasan en chinga Por la capa y sus orillas Y sin tanto rollo yo no veo piedras Yo les echo plomo no nos hacen ni cosquilla El pilli sigue bien pila Bien pendiente al radio Voy a salir porque mi mora me botó Y me invitaron pa' el club Y no pude decir que no Que se jodió Pero que se cuite Pero que se cuite Pero que se cuite Que se cuite Pero 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 que se cuite Y jodió Pero que se cuite Y jodió Y jodió Y jodió Soy de GDL, México es mi tierra, yo por mi bandera voy con todo hasta la muerte Mi propia meta la superé, a pesar de que ahora yo soy el rey Con hambre de ser alguien en la vida bien recio me la rifé Pónganse bien tracas, suena la matraca y el corte es parejo, no más llega ya remanga Pate Tiffany en mi reloj, hoy ando en modo bélicón Arriba de un Bugatti que en la carretera ruge como un león Un par los contras, hoy el martes 13, soy terror, yo soy su mala suerte Como el águila con la serpiente, así menos como yo en caliente Abre bien o mal de mi la gente, yo sigo generando patas de ver Y arriba la bandera mexicana, compa Canelo ¡Tracas! La suerte es pa' los mediocres y en el mundo hay por montones Yo tuve que trabajar, para poder superarme Siempre ando en modo activado, nada ha sido regalado Le agradezco al compaé, ya todo el tiempo que he formado Palos contras, hoy el martes 13, soy terror, yo soy su mala suerte Como el águila con la serpiente, así menos como yo en caliente Hable bien o mal de mi la gente, del Canelo Alvarez pa' toda su gente Hable bien o mal de mi la gente, del Canelo Alvarez pa' toda su gente Hable bien o mal de mi la gente, del Canelo Alvarez pa' toda su gente Haciendo billetes, siempre andamos activos, aquí no paramos jamás, somos jefes El puesto nos han dado aquí en Vallarta y en GDL Nuestro equipo al que las mueve, ya que andamos al tiro Siempre tranquilo, así es como nos miran Pero cuidado, atrás de mí traemos soldados del infierno Pa' protegernos, en las blindadas acompaña un escar largo y todo un brazo armado Los monstruos se mueven, se hace el llamado Y a la orden del señor, del de la M Con el jefe, uno, dos y tres ando al millón Y bien pendiente de su protección Agradecido por el puesto que se nos dio Las cuatro bien presentes en el chaleco Estilo CJ como el San Andrés Seis estrellas activadas, no nos tenemos que esconder Sacamos yates, no más pal desestrés Los muchachos sacan princes como Disney Y Molly, tú sí, pues ese es el chiste Las don Peri ya empiezan a abrirse No todo es chamba, hay que divertirse Abranzo al cielo, carnal te me fuiste Tu nombre no se olvida, no hay despiste Y un tequilita para no andar triste El Evi Prada combino a mi gusto Como Halloween se llevan un susto Me conocen como el pluma sin punto El Evi Prada combino a mi gusto Altyazı M.K. Pa' las muchachas, fresas con crema Comercializó, se cocina y se menea Siempre pa' alcalde demostré buena tatema Desde bien morro conocemos el sistema Sonrisa y parte vengo de buena madera Sangre del viejo igual a la que está en la pionera Vino siempre elaborando, con ex en la mano y un particular Tiro directo pa'l blanco, varios atentados me tocó pasar La vida es como la suerte, a veces te toca y otras no más caes El puro corrido bélico con la fuerza regla A la fucking orden mi copa Luis R Fuerza regla Los aparatos van más que brindados Artesanales, monstruos pa' cuidar el rancho Un toque al porro, motita, cherry quemando Y brindando al cielo mi carnalito te extraño Ahí va el impacto, no más que brindad Ahí va el impacto, desultimando el mandato Palas de citas, euro, locas y gabachos Fino siempre elaborando, rolex en la mano y un particular Tiro directo pa'l blanco, varios atentados me tocó pasar La vida es como la suerte, a veces te toca y otras no más caes Y arriba la mafia de la calle viejo Como armenta, andamos a la orden viejo Fuerza regla Nombrado tumbado No vivo mejor de mapo ¡Mafio! Procártel mutes de viejo ¡Mafio! 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 Gracias por ver el video. Mi santa muerte me protege, y aquí ando al mil siempre forjando con mi gente, un rayo de veneno para aquí prenderme, pa' tirar humo, pa' despejarme la mente. Gracias por ver el video. De pubas se miran que vienen bien cargados, a veces de negro también pixeleado, y siempre los ando guachando, y a veces armados y bien equipados, las cortas y radio a la mano. Y en bélico siempre se miran con los riplones, los cortos y los largos, y siempre lo cargan terciado con lanzagranadas y con tostonazos. Me gustan las joyas que pesan de aquilón, con los diamantones y el oro molido. Y si me ven, patrullando en el resto. Bien cambiadito siempre yo ando, con suela roja paso firme adelantado, un Rolexón me brilla siempre aquí en la mano. Negocio siempre y donario por ahí cerrando. Todo el equipo siempre cargo, con rodilleras y coderas en los brazos, con botas tácticas, Timberland y Under Armour, juguetes favoritos son los M4. Y a veces de gorra, y a veces de casco, y otras veces bien encapuchado, la mira dorada para el tiro al blanco. Enverguiza por bridge y barranco, bajando los cerros, se mira pura camioneta, son 4x4. Y siempre lo cargan terciado con lanzagranadas y con tostonazos. Sigo chambeando desde el rancho, mis hijos son los que me tienen aquí avanzando. Y si hay peligro al frente yo le brinco al tanto, y al hombre brinco para tirarlo per caso. Acá vamos con mis amigos de nivel CESO, compa Luis R, vamos a aventar un corrido, se llama el 27 golperre, compa Cesarín. ¡Hálese, compa Luis! ¡El puro corrido, feliz, compa lente! ¡Hálese, compa Luis! ¡Hálese, compa Luis! Yo positivo y aventar, y los huevones que me cargan, con cincuentón abriendo el paso, como les echando chingas, y con hechos ya lo he demostrado. El puro corrido del culiacanazo, soy un tosto que estaba tirado, de pecho a tierra, bien encascado, que me cartucho, tomando guachos, cheguene azul, llego a rescatarlo. El puro corrido del chavo, pa' que lo sepa, un cero nueve a mi camiseta, como las perrines bien apodado, traigo el equipo y carros blindados, soy 27 y aquí lo recargo. Le va a dar tiro, póngase en uno, bolsa y vergaso, doble rodado, monta el cartucho, el seguro tumbado. Los mini-micos, mochila, lombo, RPG a mi lado, los lanzapapas en los buziles, y arriba el jefe, Joaquín el Chapo. ¡Hélo! ¡Hále, ese viejo! Un puro cartel, ese viejo. Como hemos tenido aventuras, de contorreos, de travesuras, con una tabla pa' hacer locuras, pa' que se alineen y no haya dudas, pura chapiza y que quede claro. Algunas marcas traigo en mi cuerpo, son mis tatuajes y mi amuleto, jugando gallos ahí en el pueblo, a las cariadas yo mismo lo reto, juego de azaras y me divierto. ¡Suscríbete! 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 Ya matamos la pobreza, solo fue cuestión de tiempo. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Ustedes van lloviendo De muy morrillo me inculcaron Siempre muy buenos consejos En el rancho y en el cerro Siempre al lado de mi viejo Andábamos todo el tiempo Mis carnales a la orden La familia es lo primero Enamorado el sujeto Con diferentes muchachas Me miraran en los antros Vestido siempre a la moda Un cartier ando portando En el cuello una cubana No gustó ni Versace También porto Dolce Gabbana En el 2015 Fecha que yo recuerdo Cuando mucha gente Me tiraban a penteco Le pusimos huevos Jalando derecho Ahora callando citos Y ganándome el respeto Y pa' que sepan Las cuentas están llenas Y apenas comienza esto Cocobélico Cocobélico Despacito no quiere raíces Ya sabrás no Ando más crudo Que un spicy tuna No hay pedo Ya salió la luna Ahorita me aliviano Siempre me pelea por loco Pero le cumplo sus antojos Porque traigo Lavada de fresa y coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Siempre me pelea por loco Y uno atravesado Que traiga el mapisto Pa' seguir el coto La paca que traigo La exploto Pa' tener en cuatro ese toto Por tener en cuatro ese toto La paca la exploto Por tener en cuatro ese toto La paca la exploto Por tener en cuatro ese toto La paca la paca la exploto Que traiga la de champa Y me traigo otro polvo Que yo ando bien loco La baby le gusta la de champa Y me traigo otro polvo Esta boca aquí traigo Porque traigo lavada De fresa y coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Inhalando polvo de esas tetas Ahí traigo la 40 Para que el que se entrometa Y se la vacío El primero que se atraviesa Porque estoy hondeado Y estoy mal de la cabeza Prendan otro Philly Liberen a Willy Traigo pura miel En la calle me dicen Willy Prendan otro Philly Liberen a Willy Traigo pura miel En la calle me dicen Pero traigan las de champaay y me pega otro polvo que yo ando bien loco, las baby le gustan las de champaay me pega otro polvo y a que Boqu Actually Traigo de lointu, lavada de fresa y de coco de fresa y de coco, la vada de fresa y de coco, la vada de fresa y de coco de fresa y de coco y chula de fresa y de coco. Siempre he calado, no he dormido no he parao, he polvado y activado y ahorita yando trijado Si vivo bien feliz, con un polvo en la nariz Siempre ando de Paris, con las babies de Paris En el carro, en el hotel, donde quiera lo voy a hacer Yo la grabo con el cel y la subo pa' la red Y me pide que le de, y me pide que le de Y me pide que le de, que le de, que le de Que traigan las de champagne, me traigo otro polvo Que ya ando bien loco, las babies les gusta Las de champagne, me traigo otro polvo Que a cabo aquí traigo del otro Lavada de fresa y coco, de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Cricket y Neto Produciendo Tuis R Tracas Jalados compadre Tracas, hueso puta madre A mi si me mandan los humanos Les hago un cagadero en caliente Aquí no están pelada, yo ando y cuido a los jefes Los paciencias no es lo mío Yo le rezo el diablo y también a la muerte Nomás unos cuantos saben A mi me gusta la cerveza caliente Me gustan los carros de velocidad La neta no hay dos como el Shelby A la orden de archivado maniamos todo el calce Que se ponga renuente Sin tener que ir a volar mi piloto Y un baby por las nubes siempre Cuando ando en la calle cargo equipo Y a mi compadre ya me ando al frente Si no quieres no Si no quieres no Pónganse bien verga Si ando en el sector El pelo largo y color reloj De diamantes finos Si no quieres no Échale con panetón Tracos Yo soy puta madre Si no quieres no Jales la greña Con la sangre fría los nervios al tiro Y fuman también mucha gente Ahí me ven en la capi Siempre bien pendiente Contado en la laminada Pa' que los tiros pura verga no se entren Puro comanche bravo No la piensan dos veces Y pa' mencionar Siempre ando al millón Una fuera y una prieta No la jueguen mucho Que saco el dragón Si no es de uva Que sea de cocó Pero que sea lavada Si no quieres no Si no quieres no Si no quieres no Nos ven en vergüenza Por el sin control El pelo largo Y en un teñenón Trae los vidrios duros Y adentro un tos No... En un teñenón ¡Suscríbete! Voy a salir, porque mi mora me botó, y me invitaron para el club, y no pude decir que no, que se jodan todos. Pero que se cuide, que se cuide, pero que se cuide, que se cuide, pero que se cuide. Oye muchacha, ¿qué es lo que te pasa? Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa. Oye muchacha, ¿qué es lo que te pasa? Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa. Esta noche hay pastillas con whisky cerveza, que no falte nada, encima de la mesa, tráiganme de todo. Una morra fresa, la que tengo en casa, ya no me interesa. Anillos de seguridad, que nadie me deje pasar. También que traigan el champagne, por toda la feria va a ganar. Pero que se cuide, que se cuide, pero que se cuide, que se cuide, pero que se cuide. Oye, muchacha, ¿qué es lo que te pasa? Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa Oye, muchacha, ¿qué es lo que te pasa? Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa Tú no me quieres, pero me quieres la otra Este caballo quiere su boca Vamos con él a paliposa y jamás sutra Tómate la toa pa' que te nutra Ayer salí Porque mi morra me botó Me botó, me botó, me botó Y me invitaron para el club Y no quise decir que no, que se joda todo Representando la bandera mexicana Hijo el de la P Uyuyuy Extrañé Y no, que se joda todo Papas traigo hasta pa' un caldo y en las dos puertas vengo chicoteado Nomás se ve el polvadero y hasta enfrente viene el patrón De negro de civilazo, con diecinueve estoy más que al bergazo Pecheras, dos radios y un babón, brindado por cierto el Che llenó Y se abren portones, entre los asientos traemos los tostones Ese día de la oficina, nos miramos de cerquita Y sin tanto rollo de jueves a jueves brindamos apoyo No nos hacen ni cosquillas, soy el pillillando pilas Ya saben cuál es la línea Y la montaña es la que patrocina, digan rana y brinco en calor Y si hay que dar la vida, pues la doy Fiesta cuando se amerita Y si anda chueco aquí se te encarrila, si ando franco prende un toque son Bien pendiente al radio porque está cabrón Y cierran portones mientras se coordinan las operaciones Las tajos pasan en chingas, por la capa y sus orillas Y sin tanto rollo yo no tío piedras, yo les echo plomo no nos hacen ni cosquillas Y el pilli sigue bien pilas Sigue bien pilas ¡Gracias!